Que te preparen que lo que viene es pa' creer Duro Mamita yo sé que tú no te me vas a gritar Duro Lo que me gusta es que tú te le has llevado Duro Todos los pequeños ella sale a vacilar Duro Mi gata no pares a enviar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Ella me encanta la gasolina Dame más gasolina ¡Venga!